Ahora vamos a ver el cálculo de días fértiles. El primer ejemplo lo tenemos, bueno, en aquella mujer, como mencionábamos, la puntual, la que es exacta, la que su ciclo, por ejemplo, dura 28 días. Si tu regla inició el 3 de agosto y si a esto le agregas 28 días, vas a llegar al día 30. El día 30 de agosto se espera la próxima menstruación. Bien, de ahí tienes que restarle 14 días. Es decir, día 29 lo tomas en cuenta como 1, el día 28 de agosto es el día 2, día 27 es el día 3 y así vas a llegar hasta el día 16. Este día es el día en donde probablemente o seguramente se presentará tu ovulación. Y si tú deseas embarazo, pues deberás de iniciar relaciones desde un día antes, es decir, el día 15 hasta 3 días después de la fecha, es decir, el 17, 18 y 19. Ahora vamos a ver el siguiente ejemplo en donde el ciclo dura 31 días. Tomando como referencia la misma fecha, el día 3 de agosto, en donde inicia la menstruación. Y si tú le agregas 31 días al 3 de agosto, vas a llegar al 2 de septiembre. Ahí es donde tú esperas la siguiente menstruación. Entonces, para calcular el día de la ovulación, le vas a restar 14 días. Tomando como día 1 el 1 de septiembre y así te vas sucesivamente y vas a llegar al día 19 de agosto. Ese día es donde vas a ovular. Entonces, si deseas embarazo, deberás de iniciar relaciones sexuales desde el día 18 y 3 después. Es decir, el día 20 también, el día 21 y el día 22, porque todos estos son tus días fértiles. Ahora vamos a ver cuándo hay variaciones, es decir, ciclos en donde este mes te dura 28 días, tienes ciclos de 31, en ocasiones de 34 días. En esos casos, vas a usar la siguiente fórmula. Deberás de tomar en cuenta tus 3 ciclos anteriores o bien los 3 meses anteriores, la duración de sus ciclos. Ejemplo, tu primer ciclo duró 28 días, el segundo 30 días, el tercero 31 días. Y esto lo vas a sumar, 28 más 30 más 31, te da un total de 89. Esto lo divides entre 3 y te da como resultado 29.6. Esto redondeado pues es igual a 30, es decir, el promedio de días que dura tu ciclo menstrual es de 30. Si tomamos como ejemplo o como referencia el día primero de agosto donde inicia tu menstruación, tú esperarías la regla el día 30, porque le vas a agregar 30 días. Y a este le vas a restar 14 días, es decir, el 29 día 1 te regresas hacia atrás, el 28 día 2, 27 día 3, así, hasta llegar al día 16 de agosto. Ahí vas a presentar tu ovulación. Bien, entonces debes de iniciar relaciones si deseas embarazo el día 15, un día antes y 3 después, es decir, el 17, el día 18 y el día 19. Bien, esperemos con estos ejemplos haber aclarado todavía más el panorama acerca o el conocimiento que se tiene acerca de duración, de ciclo menstrual, días fértiles y esperamos te sirva. Puedes poner, como te decía, pausa el video para que lleves a cabo la cuenta y entiendas cómo hacer el cálculo. Esto sobre todo a las que desean embarazarse. Pues bien, espero que esta información les ayude, la compartan y nos vemos hasta el próximo video.